Amigos, acabamos de ganar en la categoría de Mejor Presentador Audiovisual aquí en Miami en esta entrega de los premios Águila, completamente agradecida y honrada con toda la gente y la familia de CBN que me abrió la puerta y me dio la oportunidad y han sido a mi escuela y pues bueno, nada más estoy agradecida para glorificar a Dios definitivamente Dios tiene unos planes maravillosos, impresionantes y que nosotros jamás nos imaginamos eso es también para decirle a todos ustedes que confíen en la voluntad de Dios porque Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes y también planes que no nos imaginamos porque sus caminos no son nuestros caminos que Dios los bendiga y toda la gloria para mí